La otra pandemia. La otra pandemia. Zacatecas, 20 muertos el fin de semana. 20 muertos en Zacateca. Homicidios dolosos, hablo de asesinatos. Sin vida, 20 personas, incluidos 4 menores de edad. Es la jornada del fin de semana en Zacatecas. Cuatro hombres localizados colgados de un árbol en fresnillo. Encontraron los pobladores de la demarcación, los cadáveres que presentaban signos de tortura y tenían marcas de detonaciones con arma de fuego en la cabeza. Cerca del lugar también encontraron una manta con un narcomensaje. En esta localidad ya se han localizado al menos otros 9 cuerpos colgados. Muchos de ellos de puentes peatonales. La noche del viernes, dos menores de edad fueron atacados a balazos en el municipio de Guadalupe. Y así viene la lista de los asesinatos este fin de semana en Zacatecas, donde no pasaba nada. En un estado muy tranquilo. Y estuvo ajeno a la delincuencia organizada por mucho tiempo. Sí, ni les interesaba. Como que ni lo volteaban a ver. No, no, no. En Hermosillo, Sonora. Tirados en el suelo. Durante una misa. En el suelo, tirados. Así se hacen las misas en Hermosillo, Sonora. Creo que era otro de los estados en el que había una relativa calma. Como que no había, salvo el problema de la migración y todo eso. Pero no tenían graves problemas con la delincuencia organizada. Ni con este tipo de matanzas de 5, 8 gentes, 15 gentes. No, no lo había. Aquí estamos tiradas en el suelo en la iglesia Santa María Magdalena. Porque están los balazos allá afuera. Se ve en un video. Se estaba realizando la misa a las 6 de la tarde del sábado. Y de repente los sicarios empezaron a agarrarse a balazos afuera. Como queso. ¿Han visto los quesos como están agujereados? Sí, el gruyere. Así quedó la fachada de la iglesia. La mujer se ve en el video que suplica. ¡Ay, Dios mío! Santa María Magdalena, protégenos, protégenos. Es la situación que viven habitantes de este municipio. Ubicado a 90 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. En algunas videograbaciones se pueden apreciar voces de niños aterrorizados al ver pasar a los sicarios. Habitantes de este lugar, Magdalena de Quino, Sonora, tienen cuatro días bajo fuego. Los sicarios han convertido, dicen, a esta región en un infierno. Seguridad pública en el estado informó que han detenido a 10 sujetos. Además, un integrante del grupo armado quedó sin vida al disparar contra elementos de las distintas fuerzas de seguridad. Pues, 10 sujetos detenidos. Pero mientras, imagínense que están en la iglesia y se tienen que tirar. ¡Bajen los santos! Alguien dijo. Bajen los santos para que no les den. ¿En serio? Sí. Para protegerlos. Salven a los muebles. Salven a los santos. Aquí mismo, en la Gustavo Amadero. Los cuerpos de cuatro amigos quedaron tendidos, uno cerca de otro. Todos presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. Los motocicarios lograron escapar. En una clara agresión directa, criminales armados a bordo de motocicletas ejecutaron a balazos a cuatro amigos. Los motocicletos, presuntamente son expresidiarios, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle. Los cuerpos de los cuatro amigos quedaron tendidos, uno cerca del otro. Y todos presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. Lo que hace pensar a los encargados de las investigaciones, que los agresores son profesionales en el manejo de las armas. Pues, hachis, hachis. Brillantes. ¿Verdad que sí? Sí, no, que alta capacidad de investigación y de conclusión. ¡Qué barbaridad! A plena luz del día, los hombres convivían y bebían bebidas embriagantes cuando fueron sorprendidos por sujetos armados. No les dijeron nada. Desde dos motocicletas, en movimiento, descargaron sus armas contra los sujetos. Aquí, en la Gustavo Amadero. Es la otra pandemia, la de la inseguridad que no se ha detenido. Contra eso, no se están tomando medidas. Las medidas que se toman son preventivas a largo plazo. Es decir, se pretende que ya no puedan reclutar más gente entre la juventud. Como dándoles a la juventud oportunidades para encontrar trabajo y estudiar. Pero eso implica una solución dentro de 50 años. Uf, para los que sobrevivan. En Tamaulipas, hablando de esto, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, en los últimos 12 días, casi dos semanas, en los últimos 12 días, el grupo de operaciones especiales aseguró 14 vehículos modificados con blindajes artesanales, Estos que les llaman monstruo, 14 vehículos blindados, claro, eran usados por la delincuencia. El aseguramiento de estas unidades forma parte de las acciones que realiza el grupo de efectivos contra las bandas delictivas. Los vehículos monstruo son utilizados por las organizaciones delictivas para enfrentar a grupos contrarios. Y cubrir sus actividades ilícitas. 14 vehículos de este tipo se han decomisado en los últimos 12 días. Tienen dinero. No hay límites para ellos en conseguir esos vehículos. Por cierto, que el gobierno federal está proponiendo que el salario promedio de los policías estatales, de tránsito, municipales, celadores en reclusorios y granaderos. Así dice, ¿eh? No existen. Ahí se van a orar porque no existen. El comunicado del gobierno federal dice, ¿y granaderos? Bueno, no existe el cuerpo de granaderos, pero los granaderos es evidente que existen. Existen desde siempre. Sí, son señores con casco, macana, que se enfrentan a alborotadores. Aunque haya desaparecido el cuerpo de granaderos, porque la policía ordinaria tiene que vestirse de una determinada forma para hacerle frente a delincuentes. Es un documento que se llama Salario Digno para Policías en México. Está elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es que están pidiendo que el sueldo de estos servidores públicos sea de 13,639 pesos. Están buscando que tengan un salario suficiente, por lo menos para cumplir con sus necesidades. Por lo tanto, la propuesta pide que se eleve el salario por lo menos a 13,639 pesos. Porque la mayoría de los estados tienen un salario abajo de eso que no le permite a los policías salir adelante con los gastos que representa tener una familia y terminan trabajando para el equipo contrario.